y vamos a poner nuestras alitas a reposar señores en coca-cola señores vamos a ponerle otro poco de barbacoa pero mire cómo van estas alitas un gol y que no falte este conconcito mire se come una batática frita venga que la vamos a hacer ahora bueno señores ya está batata tan doradita vamos para afuera llamar las personas y a cada quien sacarle pues una ayudita así que gracias de verdad sea papá dios pagándole señores y vamos a poner la llama con la cáscara miren miren cómo están esas alitas vea con su molito y miren lo que yo le preparo hoy vea hola qué tal señores bienvenidos a un nuevo vídeo señores y hoy vamos a hacer una comida bien sabrosa hoy vamos a hacer unas alitas al cardero señores y miren lo que tenemos aquí una coca-cola usted se preguntará y qué van a hacer con ella no se pierde el vídeo para que vea lo que vamos a hacer pero mire también lo que tenemos aquí señores arvejas que la vamos a hacer guisaditas eso es sabrosísimo señor y mire lo que tenemos aquí para los amantes de la salsa barbacoa eso se lo vamos a poner a las alitas señores así que no se lo pierda suscríbase de like y comparta y vamos a empezar a preparar nuestras alitas para los amantes de la salsa barbacoa entonces la pinta que una se pierda satisana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a lavar nuestras alitas Con naranjita agria, miren, miren, miren Señores, escuchen que bonita suena esa agua Es un ambiente fresco Llovinando Y vamos a comer nuestras alitas En Coca-Cola y salsa barbacoa Pizza Vamos a comer No, no, no No, no, no No, no, no Y vamos a poner nuestras alitas a reposar, señores, en Coca-Cola. Miren. Señores, que queden empapaditas todas, sumergidas, todas las alitas y los mulitos. Ay, Dios mío, usted verá qué cosa más sabrosa. Y ya con la Coca-Cola puesta, la dejamos reposar 30 minutos. Vamos a taparla. Vamos a poner, señores, aquí nuestras arvejas. Y vamos a poner nuestras arvejas. Vamos a poner nuestras arvejas. miren señores que aullamita que está bonita mire señores y vamos a poner la ullama con toda la cáscara porque esto es rico en vitaminas y en fibra así que la vamos a poner con todo y usted se preguntará dónde está la cuñada no la hemos podido traer señores los ríos están desbordados y hay que traerle contenido a ustedes así que no podemos dejarlos sin contenido y no pudimos traer la cuñada porque los ríos están llenos los caminos están malos y estamos aquí así es y como dijimos anteriormente no podemos poner la vida de la cuñada en riesgo debido a que está embarazada entonces el vehículo tampoco cruza para allá del otro lado del río está feo lo que ven noticias saben lo que le estoy diciendo así que ya saben pero lo importante que la cuñada está bien hablamos con ella esta mañana miren con todo y cáscara así como dijo julie rica en fibra y vitaminas la vamos a lavar bien y se la vamos a poner a nuestras arvejas vamos a poner a nuestras arvejas vamos a poner a nuestras arvejas y aquí tenemos algunas ropas que algunos seguidores nos han enviado y es para que nuestra hermana mariluz la distribuya aquí en esta comunidad y en la iglesia también que son muy necesitados por aquí necesitan mucha ayuda así que muchísimas gracias por la confianza en nosotros también así es y acá hay tenis también para adolescentes zapatos y agradecemos de verdad como dice julie la confianza y en esta zona incluso fue que distribuimos las compras porque como dice julie hay mucha necesidad y la hermana mariluz que está acá que conoce la zona pues se va a encargar de la de llamar las personas y a cada quien sacarle pues una ayudita así que gracias de verdad sea papá dios pagándole y seguimos para adelante haciendo esta obra que es lo que el señor quiere que hagamos que nos pongamos en el lugar de los demás en el lugar de los necesitados y 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 veamos vamos a ponernos arrocitos blancos señores no y como diría la cuña vamos a ser logran y a hito el sonido bonito señores, no se olviden de las alitas que están reposando ahí en Coca-Cola usted verá como vamos a hacer estas alitas y vamos a ponerlo a puntito de sal señores, el humo no está fácil y después de la pizca de sal vamos a poner un poquito de naranja para darle un toquecito sabroso y ahora miren, miren solo que parece un sancocho, Julia se ve bonito y está sabroso miren, para que la puedan apreciar mejor, vean ay dios mío esas albejas están, así que vamos a retirarlas del fuego señores, miren que cremita, vean que cremita ay dios mío Bien. 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 Bueno, señor, y echamos nuestro arroz. Cuña, vamos a hacer este granito. Marilú va a probar las arvejas a ver cómo quedaron. Ay, Dios mío, por esto se ve que está tan delicioso. Se va a comer ese chien en esa cantinita. Ay, Dios mío, Padre Santo. Yo voy a comer esta para probarla porque esto está tan bueno que voy a repetir más. Ahorita cuando te la arroz. Claro. Así va a ser. Qué cosa tan sabrosa. Mire, mire cómo quedó. Parece un sancocho, Marilú, eso. Ay, pero Dios mío. ¿Y cómo que ustedes saben hacer eso tan especial? Por eso es Yuli. Por eso es que la gente sigue tanto a Yuli, eh. Ay, Dios mío. Ay, santo, Dios. Yuli, pero Dios te bendiga tu mano, mire. Amén, Marilú. Cá, Cá, Cá. señor y ya el cardero lo vamos a preparar para poner nuestras alitas que están reposando ahí en coca cola así que siga mirando este video con ajo y sal solamente la vamos a hacer mire el ajo aquí donde Yuli lo tiene con orégano y sal mire señores aquí están nuestras alitas vamos a ir poniéndola para que se le incorpore el saborcito de la a la ahí estamos reposando en coca cola bueno señores una paila de alas vea señores mezclamos mire ahí con el ajo dios mío y el ajo botó su sabor así que vamos a ponerle un poquito de balbacoa a estas ricas alitas señores vamos a incorporar esta barbacoa a las alitas mire que bonito mire y eso que todavía no tiene el colorcito señores vamos a dejarla que se doren bien bonitas señores ahí señores vamos a ponerle otro poco de barbacoa pero mire cómo van estas alitas ay señores vea que cosita más bonitas alitas a la barbacoa estas estuvieron reposando en coca cola mi gente más de una hora duraron ellas mire ay dios mío señores ahí está Mariluz prendiendo el otro fogón porque vamos a hacer una batatita frita yo creo que Mariluz va como un chingo estas alitas claro yo no puedo comer mucho pero yo me como dos o tres si ahora miren alitas en coca cola o más bien en salsa barbacoa porque ya reposaron en coca cola fue miren y vamos a ponerle un poquitín de agua para que se sigan cociendo ay dios mío vea que colorcito más bonito vea miren 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 ay dios mío yo te come una batatita frita venga que le vamos a hacer ahora eh ah e señores ya tenemos que mover al paso porque esta salita casi están para que no se debaraten señor mire m ahí señores m 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 y ya nuestras alitas están así que vamos a pasarla para este lado para freír nuestras batatas y mire que cosita más bonita a fuego bajo mi gente para que se mantengan calientitas estas ricas alitas, mire reposadas en Coca-Cola pero en salsa barbacoa, mire Dios mío Cuña, vea este quedó graneadito como el suyo mire, se suelta solito, mire ay señores mire las alitas aquí a fuego bajo venga para que se come un chisme el aceite está calentando esperando la batata batata frita mi gente, mire qué cosita qué cosita hasta la gallina está saboreando estas albejas señores, mire eso quedó bueno bueno señores ya estas batatas están doraditas vamos para afuera ay Dios mío oígala como suenan mire, mire lo que está aquí esperando ay papá dios bueno hubo una que se cayó no quiso que se la comieran señores mire lo que trajo el fogomol arrocito blanco señores, mire ay Dios mío lo que hicimos señores con unas alitas a la barbacoa mire y sumergida antes en Coca-Cola señores ay Dios mío venga coma así una cuanta vea y mire lo que Julie preparó y vea arvejas a Uyama le dejamos la cáscara porque se rige en fibra qué combinación mire Dios mío qué cremita vea ay papá dios y para acompañarle una batatita frita mire doradita señores venga traiga su plato señores miren miren qué cosita vea oiga cómo suenan esas alitas todavía ay Dios mío ay Dios mío hecha de la Julie miren vea una batatita otra más miren eso está bonito señores otro plato más señores miren 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 cómo están esas alitas vea con su molito y esas almejas que dan la hora señores miren lo que trajo el fogón hoy miren arrocito blanco con arvejas con alitas ahogada en Coca-Cola y hecha con barbacoa y unas batatitas fritas para completar con barbacoa y y y y y y y y señor y que no falte este con concito mire lo bañamos y que no falte este con concito